Hola, mi nombre es Brenda del Río González, yo vivo en Buenos Ángeles, trabajo en Bienestar de Servicios Humanos, soy una mujer transgénero latina viviendo con VIH por 16 años. Es bien importante que las nuevas estrategias y que los nuevos cambios de este milenio nos incluyan a nosotros las mujeres, porque en los últimos tiempos creo que hemos hecho mucha abogacía, hemos hecho mucha visibilidad y mucha representación de nuestra comunidad transgénero. No importa tu color, no importa tu raza, no importa tu origen, no importa la lengua que tú hables o la identidad, lo importante es, tú cuentas, yo cuento, cuenta conmigo. El ser mujer somos todos. Gracias.